Lo comentabas tú cuando repasábamos el once, probablemente el único que... Bueno, el único no, por no ser injusto. Porque se ha hecho daño, busca el centro Luis Pérez. Gonzalo Plata, ay que recorte, Gonzalo Plata nos ha roto a todos. Acaba de tener tres minutos, tres disparos, eh. Esto no pasa. Roque Mesa, se quiere girar, Plata, el disparo... ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Gonzalo Plata. Logró girar Plata, ahí está el futbolista de Guayaquil, si no lo han visto. ¡Uy, cómo se ha marchado Gonzalo Plata! Colona Camillo y ahora lo protege Gonzalo Plata, que busca moverse entre tres camisetas rojillas, así que bien lo hizo. Dejar para su lateral de primeras, encontrando a Gonzalo Plata, tirándola a Diagonal León. León que gana la línea de fondo, se queda sin efectivo, tira la bicicleta, que bien lo hace, remonta la línea de fondo, viene el pase atrás, Gonzalo Plata, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Valladolid! Nahuel quería profundizar, roba el Valladolid, Gonzalo Plata, pisando y volviendo a insistir en banda derecha, junto a él está Nahuel. La combinación en largo, profundo. Nombre de Valladolid, tirado, Gonzalo Plata domina, no deja a Roque Mesa, que sale, está en el área, Mesa, al centro, venía para Guedisman, cuidado, el rebote para Plata, ¡Gol del ecuatoriano! ¡Gol! Balón va a ser para Luis Pérez, Gonzalo Plata, dos para dos en el costado diestro, se marcha bien el doce, busca el golpeo, le salió centradito. Listas del Huesca le tapan el camino a dos del Valladolid, el balón que llega para Plano, aparece Andrés, el rechace para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Gonzalo Plata! Marca el Valladolid, y es que los milagros no son infinitos, hizo uno más Andrés, no pudo con él. La primera semana también tiene competición coopera, para luego el fin de semana volver otra vez a la competición, y hay que también gestionar esas plantillas. Vamos a ver la llegada ahora de Gonzalo Plata, buscaba al centro, ese balón que queda suelto, y finalmente, así es riesgo, puede atraparlo para evitar otra vez problemas. La primera llegada fue por la banda izquierda, ahora tiene por delante a Gonzalo Plata, hacia el Bela, pelota en carrera, recibe en la frontal, Gonzalo Plata recorta, busca el remate, ¡al poste! Balón al poste, después del buen movimiento, primero de Weissman, y luego de este hombre, de Gonzalo Plata. Progresión largo, cuidado, quiere recibir ahí Gonzalo Plata, ¡al balón al palo, la primera para el Valladolet, la tuvo Gonzalo Plata, y el panameño le adivina la intención, pero otra vez la recuperación, Plata que se estira, para entregarle el balón a Bianco, Bianco la devolución exigida para Plata, vuelve a recuperar el ecuatoriano. Ha hecho primer palo, la prolongación en el segundo de Toni Villa, ahí está Gonzalo Plata, madre mía, qué autopase de Gonzalo Plata, el centro, balón dentro del área, tocó en última instancia. Con la flechita para arriba el Huesca, Mosquera, presionado por Gonzalo Plata, trabajó el 12, ganando la pelota, tenía la combinación. Lo está haciendo, no cabe ninguna duda, ojo con el balón en esa banda derecha, por donde pretende atacar el Valladolet, la viene a buscar Gonzalo Plata, ya la mete a línea de fondo, el pase atrás, y al golpeo que se va el palo. Pero cuenta más que como disparo a portería, si realmente había opción de gol, el Valladolet obviamente ha tenido la posibilidad del gol cerca. Vence al Valladolet, desde 2 a 0. Y luego hay algo también interesante en la propuesta del Valladolet, fíjate cómo hay cuidado. Ojo Gonzalo Plata, porque se marcha de maravilla, ya dentro del área, busca el centro, al final un pase atrás. Ojo ahora con ese balón hacia la banda derecha, de nuevo Plata, Plata que busca el espacio para el golpeo, dispara al palo. Orientación para atacar por esa banda contraria que está menos poblada que... ...porque fue una gran atajada. Plata, sobre 2 Plata, no le pueden robar la pelota, llegó para... Cuando el balón se salga del terreno o se pare la jugada Lluís en directo... Para mí no, para mí no, y más... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.